Ya inicia como se hace esto de los videos Déjenme traigo las maquetas El regreso de Chuyito toma uno Acción Hola como están, espero que se les hayan pasado muy bien estas semanas En las que yo no he podido grabar videos por obvias razones que se las estaré contando Bueno pues, por ocasiones del trabajo y ocasiones de la escuela no he podido grabar videos estos meses Y me acordé que el último video que subí fue, a ver déjenme checo El último video que subí fue el de la porra del destacamento zorros En el que nada más tuvo 55 vistas Vaya que he estado bajando demasiado de vistas y de seguidores Sigo con los mismos 300 y tantos Pero pues no me importa con que me sean fieles a mi, con eso tengo El día de hoy estaremos grabando uno de los videos favoritos de este canal Es uno de los más favoritos y empezó todo desde el 2022 Reaccionando a la EBDB 2022 Academia de Héroes Y el día de hoy al parecer ya filtraron el del próximo año Y ahorita estamos buscando, estamos buscando ese E-CAD oficial en YouTube para ver si ya subieron el trailer Y aparece, ya lo subieron, pero tengo que checarme a ver si es cierto No manches, es cierto La verdad, la única pista que vi No he visto nada del promocional ni nada O sea, no sé cómo se llama Pero la única pista que me, que tuve es Que dice fe No sé qué diga Estoy viendo una parte del Ah, miren mi tacita Tiene café Con leche Voy a descubrir qué dice esta cosa Y se llama Fe real En un mundo virtual Al parecer algo que se está viviendo hoy en día Pues está, la verdad se lo hicieron con el diseño del logo Es de estos lentes de realidad virtual En el chavo Aparte el pelo todo despeinado Ese detalle sí me gustó mucho Y al parecer es uno de los temas que se está viviendo hoy este día Bueno, no sé si sea eso o sea otra cosa Pero yo he visto que hay muchos niños que se están entreteniendo más con los celulares Es que, pues con otra cosa Pero no sé si sea eso o puede ser otra cosa La verdad, una cosa es que me ha estado dando miedo más la inteligencia La inteligencia artificial La verdad ya no sé qué es real Ya ni sé, ya ni sé qué es la vida real A lo mejor estoy en una realidad virtual Pero no estoy seguro Ay, por cierto, uso lentes desde hace mucho Yo no lo sabía Pues vamos a reaccionar Al tráiler Aquí lo tengo listo Tráiler Fe real Fe real Fe real Ebedeve 2025 Vamos a darle click De hecho, dato interesante Para que lo sepan El cantante y compositor Ismael Montes Jr. Lleva haciendo las canciones De las escuelitas bíblicas de vacaciones Desde el 2015 Ya 10 años dando ministerio Así que, si este video lo llegara a ver Ismael Montes Jr. Quiero decirle que soy un fan Pero fanísimo Me gustó Me gustó más la de Ingredientes Secreto Todavía me acuerdo Y también Las de El 2023 De hecho, esa fue una de mis CBDM's preferidas Ya que fue la primera vez que Fui maestro En tres iglesias Tres iglesias O sea Fue una experiencia Inolvidable Así que Vamos a ver si este año Se luce Escuelita bíblica De vacaciones EBDB 2025 Fe real En un mundo virtual Vamos a darle click Empezamos con el logo De Academia Digo, de Asamblea de Dios Yo espero que algún día Me contraten Para Yo ser uno de los bailarines De hecho Yo solía ser el que Hacía los ademanes Y eso Me contratan Andale No sé cómo se llaman Pero yo sé que es de Realidad virtual Esos gogles Grandotes Ok Ya está dando la intro Órale Vamos a darle click En TikTok Achis Nos encontramos inmersos En una era Donde los avances Tecnológicos Han transformado Todas las esferas De la sociedad Y han experimentado Cambios significativos Gracias al mundo virtual Me daría miedo Hacer eso En México Hay 4.5 millones De viviendas Que cuentan Con una consola De juego 30.8 millones Tienen acceso A celulares Y 18.3 millones Utilizan una conexión A internet El mundo virtual Es algo imparable Vivimos rodeados De aparatos electrónicos Que acaparan Nuestra atención Si bien es cierto Que la tecnología Ofrece cuantiosas Ventajas También está comprobado Que el exceso De pantallas Tiene efectos negativos Por lo que es muy importante Aprender a gestionar Su uso Pues de hecho La Biblia dice Todo me es lícito Pero no todo conviene Todo me es lícito Pero no todo edifica Por eso En la escuela Bíblica De vacaciones 2025 Se enseñarán Principios Bíblicos Fundamentales Para la vida Diaria Aplicados Al buen uso De la tecnología ¿Me están diciendo Que en la Biblia Habla de la tecnología? Ah, pues sí Pues sí Si es la palabra de Dios Pues obviamente Él tiene que hablar Del futuro Pues obviamente Así que Nuestro objetivo Es ayudar A esta generación Activa digital A salir de lo virtual A lo real Poniendo sus ojos En lo eterno E importante No te pierdas La EBDB 2025 De real En un mundo virtual En un mundo virtual De real De real Pues al parecer Ya es todo Yo me esperaba Un trailer Un poquillo más interesante O sea Estaba bien La información Que se da De México De los avances Tecnológicos Que tenemos En esta era Pero algo más Emocionante O sea Un Lo que importa Es el mensaje Lo sé Pero Traten de ser Más creativos Bueno ya Porque luego Me meto en muchos Hates Bueno al parecer Esto ha sido todo Por el día de hoy No olviden Seguirme en mis redes sociales Que son Facebook En Instagram En Facebook Me pueden buscar Como Chuyitom.juarez Ahí si quieren Nos mensajeamos Y pues hablamos De la vida Y de lo demás También en mi Instagram Pueden seguir Como Chuyitom.juarez Ese si no le he cambiado El nombre Sigue vigente Y sigue normal Como desde hace Cuatro años Y pues ya Eso sería todo Mi nombre es Chuyitom.juarez Y ahí nos vemos Bye bye Mis chidoles Chuyitom.juarez 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 Chuyitom.juarez